Attention Feats, the public states Escribí la letra de Mindlessness durante un viaje a la ciudad de Nueva York, y siento que puedes escuchar la energía de donde estaba en Times Square en la letra de la canción. Estaba sentado en los escalones rojos y entre todo el caos salió Mindlessness. Líricamente la canción va entre dos conceptos. Primero canto sobre estar perdido y finalmente en ahogarme en un cuerpo de agua. Y luego la historia se desarrolla para hablar sobre mi experiencia con las redes sociales. Y aunque estoy hablando de algo con lo que casi todos tienen experiencia, para mí era importante hablar solo de mi experiencia. Por ejemplo, en el preestribillo canto veo una luz a través de los ojos inyectados en sangre. Esta cosa me está controlando, esta máquina sin sentido. Me gustaría quejarme, pero al final soy yo el culpable. Y luego en el verso canto, mientras me deslizo por este mar solitario, mi cabeza está bajo el agua y ahora me olvido de subir y respirar. En última instancia, la canción termina con mi mejor impresión de diva del rock and roll, donde hago una corrida vocal y luego empiezo a gritar la última línea una y otra vez, cada vez más intensa hasta un grito final que hila la sangre. Ahora echemos un vistazo más profundo a la instrumentación y producción. Entonces, la pista comienza con el riff principal y un solo de batería. Pero la batería está fuertemente encolada y modificada para que suene como si saliera del altavoz de un teléfono. La guitarra es aún más loca. Crepita mucho. Tiene un sonido nasal. Es un sonido bastante duro. Para agregar al caos, me grabé golpeando un barril con una tubería de acero y lo superpuse con el relleno del tambor. Un guiño para Slipknot. Todas estas cosas permitieron que la canción realmente te golpeara en la cabeza cuando finalmente llegó. Cuando llega el verso, la canción retrocede mucho y te quedas con una sola guitarra. Pero tiene un phaser. Así que esto crea mucho movimiento. Aunque hay solo una guitarra. Esto se superpone con un ritmo de Tom y una línea de bajo de conducción para mantener la energía. Dado que los versos retroceden tanto, el preestribicho puede realmente comenzar a generar impulso y tensión que conduce a los estribichos. Comienza con una docena de guitarras apiladas simplemente tocando un acorde de sol en power chord. Pero una cosa que me encanta es que hay una guitarra sintetizada que creamos combinando un montón de pedales. Y aunque suena como un teclado, en realidad es una guitarra. Los coros realmente entran con cierta actitud e impulsan la canción a ser una melodía de rock de alta energía. Pero una de mis cosas favoritas que está a la mitad del estribicho es este genial acento armónico en el que todos los instrumentos entran y tocan al mismo tiempo. Cuando llega el segundo verso, sabía que tenía que haber algo de crecimiento y algo de desarrollo. Pero al principio no estaba seguro de dónde tenía que venir esto. La guitarra es la misma en ambos versos. Las melodías son las mismas. Así que lo que terminé haciendo fue agregar un segundo ritmo de batería para darle un poco más de movimiento que puede no ser necesariamente completamente audible, pero definitivamente se siente en la canción. El outro es divertido porque es como el último pequeño golpe a la canción. Es pesado. Tiene mucha actitud. Estoy gritando mucho en él. E incluso el grito es muy bueno porque está en capas. Y así tienes dos gritos. Tienes un grito que es más un grito y luego tienes más de tu grito tradicional también. Y para aumentar la tensión, yo puse un poco de guitarra de octava. Así que es solo una locura sucediendo. Puedes ir a noticestore.com para ver nuestra última mercancía o hacer clic aquí para ver otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!